Exploradores por naturaleza Descubre el mundo en el zoológico de Cali Ven y conéctate con la vida Los animales nos van a enseñar Exploradores por naturaleza Ven y conéctate con la vida Exploradores por naturaleza Es el viento de la zona ¿Y por qué no arrancas? Pues porque tenemos que saludar primero Hola amigos, bienvenidos a Exploradores por naturaleza Un programa de la Fundación Zoológica de Cali Él es Chucho Ella es Susan Y hoy estamos en el Parque Nacional Natural Isla Gorgona Estamos en un paraíso de biodiversidad Y hoy vamos a montarnos en esta lancha Porque estamos en busca del mamífero más grande Que llega a los mares de esta isla Hoy vamos a hablar de las ballenas jorobadas Pues resulta que las ballenas dicen No, es que cada año nos visitan las ballenas en el Pacífico colombiano Pues no, no es que nos visiten Es que vuelven a su tierra natal Porque es que es aquí donde ellas nacen Aquí procrean Y al año siguiente aquí nacen Exacto, entonces vamos a ir a buscarlas Y ustedes nos van a acompañar Este es un sitio de paso de las ballenas jorobadas Y aquí es donde nacen Vamos a buscarlas entonces Vamos Vamos hacia el sur Vamos La ballena jorobada También conocida como Megaptera Yubarta Gabarte Oxibarte Habita en zonas costeras Realizando migraciones en primavera Desde los trópicos a las regiones Ártica y Antártica Definitivamente uno entiende Por qué Gorgona es más mar que tierra Y comprende cuál es que es la proporción de ese mar Porque aquí llegan alrededor de 15 especies de mamíferos marinos Incluyendo los más grandes a estas costas Cuéntanos cuáles son esos animales que llegan Bueno, aquí podemos observar leones marinos Delfines Diferentes especies Ballenas Cachalotes Orcas Pseudo orcas Bastante Un número bastante grande De animalitos Son una especie protegida Desde 1967 Hoy en día Existen menos de 10.000 individuos Bueno, pero ahora sí entremos en materia Porque es que el programa de hoy está dedicado A las ballenas jorobadas ¿Por qué estos animales escogen Los mares de Gorgona para venir? Bueno, ellas O sea, el mayor número de meses De su vida Permanecen en el polo En la Antártida Ellas se alimentan Ganan grasa Y vienen a Gorgona O a esto Al Pacífico Tropical Por la temperatura del mar Y también Por las bajas profundidades Entonces la idea es que ellas vienen acá En un ciclo reproductivo Vienen a reproducirse A aparearse Pero también vienen a tener los ballenaticos Las barbas o ballenas que tiene la yubarta Filtran el agua reteniendo el alimento La yubarta tiene entre 270 Y 400 barbas de color oscuro Dispuestas a cada lado de la boca Bueno, nosotros en el parque tenemos una línea estratégica Que se denomina control y vigilancia Y la idea es poder mantener Libre de presiones O poder tener información de las presiones Que tiene el parque No solamente la especie ballena Sino todas las marinas O todas las que hay en el parque Entonces la idea es que salimos Verificamos que no exista presión de pesca Mucho ojo pues con los barcos que van en tránsito Que no se le van a caer los combustibles al mar Ese tipo de labores O ese tipo de observaciones Estamos siempre pendientes Bueno, Gorgona es el sitio perfecto para un explorador Y yo quiero que nos digas la diferencia entre el turismo y el ecoturismo ¿Qué es la diferencia entre estas dos palabritas? Bueno, el ecoturismo es una rama del turismo Pero tiene unas condiciones particulares Una persona que va a hacer ecoturismo Es una persona que busca relacionarse con el medio Con el ambiente Y pues respetarlo La idea es que lo respetemos Y que lo disfrutemos de corazón y a conciencia Y aprendamos de él En Gorgona desarrollamos ecoturismo Y en Gorgona no hablamos de turistas Hablamos de visitantes Porque tú en tu casa pones las reglas Y tus visitantes se acogen a ellas Entonces aquí tenemos toda una normatividad Y una reglamentación para aquellos visitantes ¿Por qué? Porque el objetivo es que los visitantes aprendan Pero también nuestra función es proteger el medio Entonces vamos a venir a disfrutar de este lugar Dentro de unas condiciones particulares Para brindarle seguridad a los mismos visitantes Y brindarle seguridad al medio Pues entonces todos estos visitantes Al igual que nosotros Son exploradores por naturaleza ¡Conéctate con la vida! ¿Sabías que los búhos generalmente cazan Pequeños mamíferos, insectos y otras aves? Aunque algunas especies se especializan en la caza de pescados Aunque los búhos tienen visión binocular Sus ojos están fijos en su lugar Y tienen que girar toda su cabeza Para ver hacia otra dirección Datos curiosos en Exploradores por Naturaleza Exploradores por Naturaleza Dímelo ¿Qué te contó Gerardo? Bueno pues la verdad es que hay que tener Muchas cosas en cuenta Para poder avistar las ballenas La primera es que en esta zona Ajá Vienen las madres con los ballenatos Porque les están enseñando a nadar ¿Cómo así? ¿Los ballenatos no saben nadar? No Pues si acaban de nacer ¿Y entonces no se ahogan? No pues las madres tienen que O sea ellos incentivamente pues flotan Y hacen sus movimientos Pero la mamá tiene que enseñar A manejarles las mareas Bueno en fin Todas esas cosas que pues más adelante Nos contarán Los ritmos de respiración Exacto Entonces en estas zonas planas Chucho Pero tienes que aprender A manejar la lancha Pues no fuiste capaz de arrancar Yo voy a ver si apuntas Claro pues fui Le di la vuelta Busqué a Gerardo Volvimos Aquí te tengo Pues o sea a ver ¿Y si nos vamos a punta de remo Y alcanzamos una ballena? Pues vas a sacar un músculo así fuerte Vamos Bueno espérate un momentico No puedes irte todavía ¿Por qué? Porque primero tenemos que ir con el capitán del barco Tenemos que esperarlo Porque ellos son los que saben las distancias a las que debemos estar de las ballenas O sea no nos podemos acercar a 5 metros de ellas Debemos estar a una distancia prudente Porque no podemos atravesarnos en el camino que ellas están nadando ¿Ves? No podemos invadir su territorio No señor Entonces vamos a irnos con calma Hagamos una cosa Entonces mientras tanto yo busco a Vivian Que anda por acá en Gorgona también Vivian Lloroso vino del zoológico y está aquí en Gorgona Entonces la voy a buscar Para que me cuente un poquito más sobre la biología de las ballenas Está bien Chuchito Bueno pero mira Si ves de pronto alguna chorra de agua saliendo del agua Es una ballena Así que tienes que estar pendiente Me voy remando Listo Las hembras O sea todo lo que sea mar, que sea agua, que sea acuario, que sean peces Ahí está Vivian Pero afortunadamente está aquí y nos va a contar A ver Vivian La ballena es un mamífero pero vive en el agua Sí O sea cuál es el orden, la familia les O sea Cuáles son las características de la ballena Bueno lo que pasa es que la ballena es un mamífero acuático Tiene forma de pez por la sencilla razón de que en el agua La forma hidrodinámica, tener aletas, cola, es muchísimo más fácil para poder desplazarse dentro del agua Pero es un mamífero porque respira aire atmosférico Porque fisiológicamente puede mantener la temperatura de su cuerpo Porque paren crías, las amamantas Entonces son características básicamente que las hacen pertenecer al grupo de mamíferos Vivian pero es que uno cuando sale a uno a ver las ballenas Uno ve que toman aire y se demoran 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos en volver a respirar ¿Cómo hacen ellas para respirar una vez en 10 minutos? Bueno lo que pasa es que es un mamífero que hace apneas Apneas es básicamente el tiempo que un animal puede durar en inmersión, en profundidad dentro del agua Como es un mamífero y respira aire atmosférico Ella cada cierto tiempo, cada 20 minutos tiene que salir a respirar nuevamente Y luego se mete dentro del agua Y es el tiempo básicamente que el oxígeno, el aire que toma le dura dentro del agua Y entonces cuando la ballena se queda dormida ¿Cómo hace para dormirse o duerme 10 minutos y vuelve y sale? ¿Cómo hace? A diferencia de los otros mamíferos La ballena no puede quedarse, caer en sueños profundos porque si no se ahoga Entonces ella tiene sueños muy lentos Los cuales le permiten que el animal salga y respire y luego vuelva y se mete Ella no puede caer en sueños profundos Una vez nacen aquí los ballenatos, ¿qué le enseña la ballena aquí? Bueno, la verdad es que las ballenas vienen desde muy lejos Las ballenas vienen, las que vienen aquí a Gorgona, vienen del polo sur Y lo más fantástico de estos animales es el recorrido que hacen, la migración que hacen Porque ellas vienen de un área donde el agua es completamente fría y vienen a estas aguas cálidas ¿Por qué vienen acá? Porque la temperatura del agua es mucho más favorable para ellas poder dar a luz a sus crías Y poder obviamente mantenerse durante un tiempo En los polos, por ser el agua tan congelada, es muy complicado mantener la cría, alimentarla Es mucho más desgastante para esos animales Entonces ellas lo que hacen es que se vienen aguas mucho más tropicales Donde se facilite este tipo de comportamiento Las yubartas son conocidas por sus largos cantos Que emiten durante horas y hasta días Las ballenas solo cantan durante el periodo de celo Afortunadamente Vivian se nos pegó en este viaje Porque así podemos preguntarle muchas cosas Y saber todo lo que ella sabe que nos cuente De los animales, de los peces, de los cetáceos, de las ballenas, algo de los delfines Y eso es para nosotros importantísimo Nosotros somos Exploradores por Naturaleza ¡Conéctate con la Vida! Hola Exploradores En el día de hoy les voy a enseñar a hacer un insecto como el que tengo en mi mano Para ello lo único que vas a necesitar es Una hoja de papel, que en este caso es doble faz Y un marcador Ahora sí, vamos a empezar Lo primero que vamos a hacer es doblar el papel en diagonal Toda la mitad Aplanamos bien los bordes Y ahora vamos a llevar las puntas de este triángulo Las de la base Hacia arriba Ahora Vas a volver a bajar estas puntas Esta vez Directamente Por esta línea Llevándolas un poquitico al costado Aquí ya tenemos las alas Y esta parte de acá va a ser el abdomen de nuestro insecto Ahora vamos a hacer el tórax Que es el que va a tener el color amarillo Doblamos esta punta Hacia abajo Cubriendo parte de las alas Y vamos a doblar también esta parte Hacia el lado contrario Aquí ya vamos a crear la cabeza Ahora Volteamos el papel Y vamos a doblar Todo hacia el centro Calculando Que no vaya a llegar al centro del todo Para que la figura no vaya a quedar muy delgada Aquí ya tenemos nuestro insecto Perfilamos un poquito la cabeza Doblando Las esquinas Ya lo tenemos terminado Vamos a decorarlo Con el marcador Vamos a hacer Las líneas que van en el abdomen Levantamos las alas Y empezamos a trazar Líneas con negro Y a las alas Las puedes adornar como quieras En este caso voy a hacer puntos Vamos a hacer los ojos En este caso vamos a hacer unos ojos un poquito cómicos Para que sea más divertido Pulimos un poco las alas Como tú quieras Si quieres hacerlas más redondas El todo es doblar los bordes hacia abajo Ese es el truco Hacemos lo mismo con el abdomen Y bien Aquí ya tenemos terminado nuestro insecto Después le estaré enseñando a hacer nuevos animales aquí En Exploradores por Naturaleza Conéctate con la vida ¿Sabes qué animal es este? Vive en las cuencas del río Orinoco Y el río Amazonas Si quieres saber de qué animal te estamos hablando Espera la respuesta después de comerciales Exploradores por Naturaleza El animal del que te estábamos hablando Es el ganso del Orinoco Se le ve en parejas Y suele formar pequeños grupos De no más de 20 individuos El nido Lo construye en huecos de árboles Se alimenta de plantas acuáticas y hierbas También come insectos Y crustáceos Mira Chucho ¿Sabes qué? Yo ya Yo ya quiero saber cuál es el problema De la lancha ¿Cuál es el problema? Los conductores Nosotros no sabemos conducir una lancha Ah, no Una lancha así no Entonces necesitamos el capitán Que vuelva Para que nos lleve a ver las ballenas Entonces ¿Lo llamamos? Pues sí Oye, ¿qué te contó Vivian? Vivian sabe mucho de animales Sabe mucho de peces De mamíferos marinos Me contó Tú no estuviste en la entrevista ¿Tú por qué? O sea, cuando yo estoy dando la entrevista ¿Tú qué te haces? Pues estaba haciéndole mantenimiento a la lancha La gasolina Pues estaba limpiando ahí los motores Tú sabes que pues yo todo el tiempo Sirvió mucho Sirvió mucho El mantenimiento y los motores Pues ya vas a ver que sí va a funcionar O sea, Chuchito Pues no te preocupes Si nos quedamos aquí sentados Esperando que vengan los conductores Pues, ¿sabes qué? Sí, escuché ¿Sí? Sí, escuché ¿Qué escuchaste? Pues muchas cosas Pero pues no te las voy a decir Porque yo ya las sé Entonces vamos Más vale Bajémonos Y vamos y buscamos a los conductores Para ver si arrancamos por fin Bueno, ¿y dónde dejaste a Vivian? ¿Se volvió montada en una ballena Así como de vino? Estaba buscando piraña Hola exploradores Hoy vamos a disfrutar con un experimento muy extraño Que nos permitirá aplastar latas Y aprovecharlas para importantes tareas de reciclaje Para ello necesitaremos Un recipiente con un líquido preciado y vital Que es el agua a temperatura ambiente Otro recipiente más pequeño Pero solo con un poco de agua Una lata de refrescos Una candela Por acá hay un mechero Y finalmente una pinza de panadero El primer paso Y quizás el más importante de todos Es tomarse lo que hay dentro de la lata Bueno, suficiente, suficiente Ahora Ay, que si escuchan, si escuchan Es la alarma, es la alarma Es porque necesitamos la ayuda de un adulto Y sin un adulto No se puede hacer el experimento Bueno, ahora que ya están acompañados Vamos a agregar un poco de agua en la lata Así Bien poquita Listo Colocamos la lata en este lado Vamos a acercar el recipiente de agua Y el mechero Porque tiene que ser todo muy cerca Prendemos el mechero Pero esto ¿quién lo prende? Lo prende el adulto responsable Listo Muy bien Eso ya huele a ciencia Ahora Con la pinza Vamos a colocarla Vamos a cogerla Y pues la ponemos encima del mechero ¿Qué va a suceder? Que adentro Que había solo un poco de agua Esa agua se va a evaporar Y se va a formar una nube Como la que vemos en el cielo Necesitamos que toda el agua que había adentro Se evapore Por eso si le echas poco Pues más rápido harás el experimento Cuando ya esté la burbuja enorme La nube grande Dentro de la lata Van a ver lo maravilloso que sucederá en el recipiente de agua que está al lado Eso tiene que ser muy cerca Ha llegado la hora de ver lo que ocurre Sobre todo los sentidos despiertos Y Se observaron Instantáneo Oh Qué maravilla ¿Qué crees que sucedió? La pequeña nube que había al interior de la lata Se condensó en pequeñas gotas Y al condensarse Creó un vacío en el interior La presión atmosférica que había al lado de la lata Hizo que ésta se aplastara Imagínate En Europa Cada día Se consumen 124 millones de latas y de bebidas Y para reciclarla se hace un proceso semejante a este Pero yo sé que tú entenderías que es mucho más fácil Consumir menos Medirnos en nuestro consumo Que aplastar todas esas latas en el día Piénsalo Sé que lo entenderás Recuerda que todo esto de las latas Y de cómo aplastarlas Lo aprendiste aquí En el Club de Ciencias de Exploradores por Naturaleza Conéctate con la vida ¿Sabías que una tercera parte de las especies de anfibios del mundo Está amenazada de extinción? Hola exploradores Hoy les tengo un personaje Que no sé si es uno o son dos Chuchan y Suso Susan y Chucho creen que yo estoy loco Pero no Lo que pasa es que a mí me gusta pensar Y cuando uno piensa Bueno Por ahora Digamos que mis personajes son dos El agua y la vida Lo que pasa es que el agua es como la vida Se adapta a todas las formas Si pongo agua en un tarro Pues esa agua tendrá forma de tarro Y así mismo Si tu cuerpo tiene vida Pues tu vida tiene la forma de tu cuerpo La vida tiene también muchas maneras de expresarse Y en esto igualmente es como el agua Tú sabes que el agua la podemos encontrar líquida Sólida como cuando se vuelve hielo O gaseosa Cuando se evapore y se convierte en nube Y así mismo es la vida La encontramos en los humanos y en los animales De tal manera que ellos y nosotros nos podemos mover Así como el agua líquida que parece viva Que se mueve con la lluvia o en los ríos Pero también encontramos vida en las plantas Y tu sabes que las plantas no se mueven Lo mismo que el agua cuando es sólida Como el hielo Te estarás preguntando Y ahora como va a ser Jorge para explicarnos Que la vida también es como el vapor de agua Como las nubes Así como el vapor de agua es casi invisible No tiene forma y parece volar Así también es la vida cuando no está en ningún cuerpo Permanece en forma de energía Como si fuera vapor de agua Por eso cuando un ser vivo muere Lo que pasa es que se le sale la vida Es como si se evaporara Se vuelve energía En conclusión Así como las tres formas del agua jamás están desconectadas Las diferentes maneras de expresarse la vida tampoco Y también el agua y la vida siempre están conectadas Necesitamos el agua para vivir Incluso cuando respiramos Obtenemos agua en forma de vapor Por algo será que dicen que el agua es vida No olvides que esto te lo conté aquí En Exploradores por Naturaleza Conéctate con el agua Con la vida Con el agua Exploradores por Naturaleza Chuchito Dime Ya sé por qué es que no pudo arrancar la lancha ¿Por qué? Porque nunca la desamarramos No solo eso Yo acabo de dar cuenta Mira la gasolina No está conectada al motor Estoy inalámbrico No, así es muy difícil Nosotros no sabemos de esto Pero lo que pasa es que nosotros no salimos a ver las ballenas No mentira, aquí fuimos en esta Ustedes nos vieron Ustedes ya vieron las ballenas Entonces Bonitas Muy lindas Es un animal espectacular Verlo nadar Verlo saltar Te eriza la piel Estar cerca de un animal tan grande Es uno de los animales más grandes que hay en el mar ¿No? Exactamente Es increíble Verlos como las mamás le van enseñando a los bebecitos a nadar Cuando respiran Como se mueven en nuestras olas tan altas Es muy hermoso Yo nos encontraba acá con Vivian Fue muy chévere también Porque me contó Que de los cetáceos Están los dentados Y los que tienen barbas Los que tienen barbas Son ballenas ¿Cómo así? O sea que tú eres una ballena No, porque yo tengo dientes Y los que tienen Pero también tienes barbas O sea que los que tienen dientes y barbas ¿Qué son? Chuchos Bueno, yo quiero decir una última cosa Dí Quiero que todos sepamos que las ballenas son de Colombia Estas que vienen aquí, pues las que son del polo sur Son las que vienen al pacífico de esta zona O sea ellas viajan por todo el mundo O sea por todo el océano Por todo el océano pacífico De arriba hasta abajo Pero son dos especies distintas Las que están en el norte Va y tiene las crías en el Atlántico Y las que están en el sur En el polo sur Viene y las tiene en el pacífico Y nacen aquí Aquí en el pacífico colombiano En el pacífico colombiano O sea que son gorgonienses O gorgonias Gorgonieñas Bueno, igual Nosotros somos exploradores Y los estamos invitando A que vengan a ver las ballenas Y a que nos visiten En nuestra página de internet www.zoologicodecali.com.co Y que nos escriban Todo lo que quieran A nuestro correo electrónico Exploradores Arroba Zoologicodecali.com.co Nosotros somos Exploradores por Naturaleza Conéctate con la Vida ¡Chao! Acércate, conéctate Diviértete y aprende Ven y descubre Un mundo de sorpresas ¡Sí! Exploradores por Naturaleza Exploradores por Naturaleza Disfrútalo, encuéntralo, escúchalo y vívelo Miles de historias nos van a contar ¡Sí! Exploradores por Naturaleza Descubre el mundo en el zoológico de Cali Ven y conéctate con la Vida Los animales nos van a enseñar ¡Sí! Exploradores por Naturaleza Ven y conéctate con la Vida Exploradores por Naturaleza